¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué particularidad tiene esta daily? ¿Hay que llegar al pie de mamá? 5 de daño... ¿Qué particularidad tiene esta daily? Voy a tirar el de sand, ¿qué más da? ¡Me llevo de fuga! ¡Coño! Esto nos re-roleaba todo, ¿no? El de 100 Bueno, me lo voy a llevar Igual se pueden hacer unos jajas con esto, ¿eh? Recordad que no tenemos mods, ¿vale? Para las daily runes hay que quitar todos los mods o no te dejas jugarlas Voy sin mods, a pelo Como se debe jugar, pero como a mí no me gusta jugar Así os lo digo, ¿eh? Porque a mí me gusta jugar con mods Me gusta mucho más con mods Aunque me he quitado unos cuantos, ¿eh? Sobre todo los mods gráficos Los de las estadísticas de la izquierda Que sí, bueno, el minimapa creo que lo mantengo El de Better Boss Bar Las puertas, el entorno Todo eso lo he quitado Con Azazel es bastante fácil ganar esta daily, ¿no? O sea, ¿cuál es la complicación de esto? A ver, no creo que sea simple No creo que el objetivo sea complicarte Simplemente darte algún tipo de sinergia interesante, ¿no? Porque las daily runes no son desafíos Simplemente son runes para que te diviertas Para que pruebas cosas Algunas también tienen su complicación y tal Pero esta es una daily Por lo visto, pues, bastante normalita, ¿no? Como si hicieramos una run convencional con... Con Azazel Que además es uno de mis personajes favoritos No es mi personaje favorito, pero me gusta mucho Cat on Night Tails Daño y velocidad de proyectil Velocidad de proyectil no nos vale para nada De hecho voy a entrar de aquí Me gustaría ir al Metaloth Glove Pero bueno El regalo también estaría muy bien poder llevármelo Da igual, vámonos Infestado Grande Vale Me lo ha devuelto Las llaves se transforman en bombas Y ahora, bueno En fin, no voy a explicar cómo funciona el juego, coño Vámonos, chicos Pues esta romba se muy corta Porque si hay que llegar al pie de mamá Qué corto, ¿no? No puedo llevarme pezro y de full Así que toca salir Me pincho Hey, hey Muchas gracias Bueno, tenemos casi 8 de daño Con mini Brimstone Yo creo que esta romba ya está ganada, ¿no, chicos? O debería estarlo, realmente ¿Esto qué hacía, chicos? What's in the box? Lil Chest Lil Chest Te iba soltando cosas En cada... Tras cada habitación ¡Coño! Bueno, Golden Horse Golden Horse te da un 15% de probabilidades De aparecer Bueno, de que el cuarto del tesoro Tenga dos ítems En lugar de uno, ¿vale? Lo que no sé si es dos ítems Que te puedes llevar dos O simplemente a elegir Creo que es a elegir, ¿no? Como si fuese more options Que bueno, está bien La verdad Funny pack Qué raro Un botón dándome algo Eso sí que es raro, ¿eh? Buena Y una bomba, tío Me han dado una bomba y una llave Lil Chest está muy bien Sí, después de cada habitación Me das un pick-up Un consumible Está bastante guay Dos consumibles What? Ese le ha dolido al pobrecito Vale Esto nos permite llevar dos trinkets, ¿era, no? Sí Pues de aquí no me interesa nada El necronomicón Ni la bolsa con la que hacer El pentagrama en el suelo Para que haga daño No me interesa nada Hasta luego Esta daily Esta daily está ganada ya, ¿no, chicos? A ver si nos sale un doble Por qué me da ¿Por qué me dan dos? Por cierto, tengo desactivado Que salgan los objetos Debajo del menú Que me lo había dicho No, Jerry, puedes activarlos Ya lo sé, coño Ya sé Que puedo activar los objetos Debajo del menú Debajo del mapa Si los quité precisamente Porque tengo otro mod Para que no se solapen ¿Sabes? Ace of diamonds No está mal Ace of diamonds No sé por qué El little chest Me da Dos consumibles Mmm Me gusta esto Para conseguir más bombas Esto me gusta también Ay, ¿qué era perks? Tío, hay píldoras Que nunca recuerdo Perse y Addicted No recuerdo lo que hacían Vale Tears up Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Tears up Vale Y el Wiggy Boom Ese no me gusta nada Ah, bueno Espera un momento Mimamente, ¿sabes? Podría haber hecho aquí también Infested once again Buah, que malos De hecho Voy a llevarme este ítem Quiero probarlo Hive mine Ya sabes que me lo puedo llevar Como opuesta Pero me da igual Voy a llevarme esto Creo que estamos muy fuertes Ya como para perder esta run Fíjate Estamos apenas en el tercer piso En cavernas uno Y ya voy Lo suficientemente fuerte Como para no perder la run Con ocho de daño Y brimstone O sea Eh, poison shots I liked I liked Voy a quitarme la herradura O me quito el boomstick este Igual me quito el boomstick Mejor Ah, sí Sí Lo que poison shots Se aplica brimstone O sea, de vez en cuando Puede salirme un brimstone De veneno Preguntas 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 Ahí va No lo vi, eh Sí Acabo de envenenarle Confirmamos Le acabo de envenenar Así que worth ¿Veis? Lo acabo de envenenar Otra vez Vale, no hay nada ahí Odio estos bichos Bastante Vale, placenta Esto Y pa' casa Vamos Guay Mira, me ha salido La herradura La herradura ha sido posible esto Esto irá Lo de que recibías daño Y tal ¿No? Entonces pasando Cacas Cacas doradas Iba así Las cacas blancas No las quiero Joder Pero que basura de ítems Son estos Pero chicos Que basura de objetos K-Boom Este es K-Boom ¿No? Una mascarada Esto hace un montón de daño Pero me va a poner el tier delay En las nubes Me lo llevo chicos Esto me va a poner el tier delay Creo que Bueno, el tier delay O el rango Vamos a llevárnoslo Yo que sé Hostia Me acaba de duplicar El tiempo de carga Del brimstone Ah, bueno Pero se sigue cargando bien Se sigue cargando bien Con esto debería Wanchotear a cualquier boss Ahora O sea que En esta habitación Igual es un problema ¿No? Tarda un poquito En cargar Pero oye Carga bien igualmente Ahí va Con un objeto de tier delay Estaríamos bien La percha O Quería El malísimo Pendejo Tornfoto El tornillo No sé Incluso vinky ¿Sabes? Cualquier objeto de tier delay Nos va a ayudar bastante A mí no me gusta La máscara de EV O sea, no me gusta nada Este item Sí, te da un Creo que te da un multiplicador De 100% O sea, 100% más de daño Pero Sabéis yo que el tier delay El tier delay Y yo Nos llevamos muy bien Hmm No, voy a quedarme todo ¿Voy a la tienda? Da igual Ah, mira Pues está aquí la tienda Es maravilloso Se lo he explicado ¿No? Se lo he explicado Mira, crack Un abrazo, eh Vale, vámonos ¿Qué es esto? Infester Uf, eso le ha dolido Yo creo, eh Que más el veneno Escala con nuestro daño Bien Tears up Menos 13 además Menos 13, ¿sabes? El youtuber Eh Hostia, me podría llevar todo, eh Me podría llevar Esto y consumirlo con esto Pero qué sentido tendría eso Hombre Podría ser un combo bastante guapo Pero claro Si me quito un corazón Hostia, qué putada En verdad, eh Quitarme un corazón Luego tendría que quitarme Tres de Negros Bueno, podemos hacer esto Pim Y hacer esto Pim Let's go Menuda jugada maestra, ¿no? Y aún tenemos el corazoncito Este Sagrado Esto ha sido una Master Master play ¿O no? Vale, chicos Vamos a Vamos a intentar explorarlo todo un poco ¿Vale? ¿What? 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 ¿Por qué no me han dado la left hand? Este boss siempre te suelta la left hand ¿Por qué no me la han dado? Es raro, eh Que no me hayan dado la left hand O me estoy equivocando De enemigo Mmm Me gusta Hostias Ah, esto es el super magnet No, no, no Creí que era el El que reinicia Uh Vale, esto me gusta Porque nos da bookworm El que reinicia el piso Coño, ¿cómo se llamaba? Forgive me now Sí, ¿no? Puedo meterle un reroll, eh En la biblioteca Igual me dan otro libro Y saco bookworm Voy a probar, a ver Total Por probar Creo que si le hacemos reroll aquí Sí Perfecto Bookworm Y podemos tirar un brimstone doble Uff Yo creo que eso va a doler, ¿no? Rusted key No me interesa Ay Speed down No thank you El perfume Un poquito de daño Ninguno de los dos Podemos buscar algo mejor Eso no me interesa Esto tampoco Speedball Me voy a llevar speedball Más velocidad de movimiento Vale, esto lo voy a coger, ¿vale? Sobre todo para cargar un poquito más La herradura, ¿cómo se está portando? Llevamos dos pisos seguidos Con opciones O sea, con dos opciones Y con Lo de rerollear O sea, bastante bien Cero quejas Buah, qué pasada Mira esto, tío Ay Vale, sencillo Ha sido un buen combo, ¿eh? Coger Void con Biblia Negra Buah Con vaso Y además con el Mega Fart Aquí nos puede salir El que te cuento, ¿eh? Tenemos ya toda la vida O sea, es imposible perder esto, chicos It's impossible Descuento de Steam Let's go Me voy a llevar esto por dos Me voy a llevar esto también Dos de corazones Ya que sé Esto mismo Recargamos Nos lo comemos Mira, pues ya estaría Ya estaría, ¿no, chicos? Pretty Fly Me encanta Pretty Fly La verdad Creo que está underrated Daga del Sacrificio Mamma mía Me la voy a llevar Hombre, que sí me la voy a llevar Daga del Sacrificio es el mejor orbital del juego Esto hace... Creo que Daga del Sacrificio hacía 200 y pico Por contacto O sea, hacía una burrada, ¿eh? Pero burrada, burrada Cuando digo burrada Es burrada de daño La daga del Sacrifice Vale, como esto no lo voy a usar Hasta luego, ¿sabes? ¡Eh! ¿Qué coño es esto? Steam Stem Cell Region Y ese objeto Creo que nunca lo había visto Lo desbloqueé hace poco, ¿verdad? Pero no sé No me suena de nada, ¿eh? Os prometo que no me suena de nada, tío ¿Esto qué es? Espera, Wheel of Fortune The Emperor No No vamos a utilizar The Emperor Buen combate, cracks ¿Me dejará ir más lejos? Después de... De matar a mamá ¡Au! Si me deja ir más lejos, voy más lejos Ya estaría, ¿no, chicos? No sé Está guapa la roll Voy bastante OP Me gusta Gracias Esta es la caja de mudanza Podríamos utilizarla De hecho, la caja de mudanza se utiliza Para llevar cosas Activables Hasta Alguna sala donde haya un Un restock de estos ¿Vale? De hecho, podría utilizar esto Nah No lo voy a utilizar No me lo va a comer con Void Ni de coña, vamos Me gusta PHD Bueno, esto ya no me vale More options Ya no me vale porque... Ah, no Ah, no, sí Ya lo hemos encontrado Me lo llevo porque sí Creo que podría ser una troleada Coger La caja La caja de mudanza Sería una troleada bastante tocha ¿Cuánto llevamos? 18 minutos Llegaremos para la voz rush ¿Llegaremos para la voz rush? Cling, clang, clang, clang Mira las habitaciones secretas Ah, y que les den por culo las habitaciones secretas, chicos Así te lo digo Que les den por culo Eh, voz rush Sí, pero la voz rush ya no vale para nada, ¿no? O sea, me refiero Three dollar pills No puedo seguir avanzando Score es el número 797 Y en tiempo 1080 Hace una... Hace una ruta un poco pocha, ¿no? Practice, leaderboards A ver, leaderboards El primero del mundo ¿Quién ha sido? Global ¿Cómo puedo mirar? Ah, con la E Boomer Gaming 52K ¿Cómo la peña hace esos tiempos? Con mods, ¿verdad? Bueno, no sé Bueno, con mods no creo 52K, tío ¿Y yo he hecho? No estoy He hecho 16K O sea, bastante pochete, ¿no? ¿Cómo sacan esos tiempos tan brutales? La verdad que no tengo la menor idea, ¿eh? Vale, pues... Poco más, chicos La verdad Podemos hacer un Gridier Intentamos un Gridier Así rapidito con Cain Ya que estamos... Es que el episodio es muy cortito Hormonas Me gusta Y el Dead Bird No está nada mal Empezamos bien, ¿eh? Vale, empecemos bien Vamos sin mods, ¿eh? Os repito Puberty me gusta Vale, Torn Photo Me la quiero llevar Mierda Pues nada A pelear Sal de ahí, bobo Que te lo explico Hostia, chicos Que hambre tengo, ¿eh? Vale Vale Voy bastante fuerte, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Putas arañas estas Bueno, bueno, bueno Vamos a calmarnos un poco, ¿eh? Chicos Qué movimientos Qué caderas Qué pasada Este es vuestro ídolo Porque el mío sí, ¿eh? ¡Ah, mierda! Por hablar ¡Ah! Me voy a morir Por hablar Por hablar, tío Bastante imbécil soy Me voy a tener que comprar un corazón Vale, me llevo otra foto Y estamos bien Este boss No, este boss Me quita mucho tiempo Este boss ¡Me cago en tu puta madre! Que a veces me olvido Que los enanos estos disparan De verdad, ¿eh? Vale, pues esto es una putada Porque no sé en qué momento Va a atacar ¿Ves? Así que no sé cómo adelantarme A la situación Pero sin que Larry Me reviente la cabeza Vale Así puedo matarle rápido Vale, está muerto Vale, joder Ha sido bastante desafortunado Torfoto Me gusta Y otro corazón Bien Bien, ya está Ya están mis panitas El altar del sacrificio Y el leecher El leecher me gusta bastante Pero es que no quiero quitarme corazones Esto desde luego no puedo cogerlo Y quedarme a un corazón Me parece mala idea Aunque el leecher me gusta, ¿eh? Por cierto El altar del sacrificio Creo Creo Que si lo utilizamos En The Guardian Nos quita El corazón de Isaac Y nos quita El El punching ball El punching bag Lo que sea Creo, ¿eh? Joder Vale Nada Nada De lo que tenemos aquí Es worth it Esto quizás Nos da un corazón Negro Pero Ya ves tú Vale, tenemos tier delay Completo En el primer piso Tier delay completo Me parece bastante bien Bueno, segundo Mejor dicho Good Ah Tío, te juro que a veces Me quedo atrapado En algún objeto O en alguna cosa Del terreno Y me caches A la mar saladita Dispara aquí Dispara aquí Dispara, bobo Bueno No quieres disparar Pues Te vas al hoyo Chico, ya basta Sabes Qué pesado eres Tío Tío, me siento poderoso No sé si es porque voy Como motivado O qué Pero Voy poderoso Vale Vale Vámonos La llavecita ¿Algo bueno? No puedo ya No tengo más No puedo Tener menos tiers up Ya basta A ver Es que consiga cáncer Si consigo cáncer Estaría bien poder romper El límite De tiers up La verdad Con objetos Comunes Cogiendo X cantidad ¿Sabes? Por ejemplo Ahora que están en el límite Que chat onion No ha hecho absolutamente nada O Que ese exceso Se convirtiera Yo que sé En shot speed Por ejemplo Estaría muy bien En velocidad proyectil ¿Sabes? Porque cuando llegas al límite Te lo transforme En algo útil En velocidad proyectil En rango Que te lo transforme En algo Vale Buenísima ¿Otro de estos? Tío Ah Dos Tampoco necesito nada De aquí El libro de Belial No vale para nada Bueno no El libro de Belial En este modo de juego Está guapo Porque el libro de Belial Te aguanta Joder chaval Me cago en esto Estos bichos son De horribles El libro de Belial Te aguanta toda la La wave Pero Estoy por coger esto Pero creo que no es worth it Bueno No es worth it Yo creo Coger La vela negra Ah Curse of the blind Pues si que era worth it Si que era worth it Polidacty No está mal Por un momento Pensé que era Polifemus Estaba yo ya Celebrando The sun Bueno The sun me cura Toda la vida Podría guardarlo Vale Me llevo esas tres llaves Tecno Mierda Bueno Tecnology Tecnology no está nada mal Con Porque Tecnology No te quita el daño Tecnology 2 Te quita el daño Que es el que no me gusta A mi Tecnology 2 Tecnology 2 Te da un rayo continuo Vale Que no hace este Tatatatata ¿Sabéis? Es continuo Pero te reduce el daño Lo bueno de Technology Es que Aunque sea un rayo Muy pequeñito O sea La hitbox es muy pequeña Son lágrimas penetrantes Y eso está guay ¿Qué pasa? ¿Por qué no se han ido las caretas? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué putada tan grande! Que ha habido Ha salido un cabrón de estos Y ha salido en toda la puta esquina Venga ya ¿Sabes? Ha salido ahí en toda la puta esquina El tío Cerdo No me voy a coger nada Que no pueda ver No voy a gastarme 15 dineros En algo que no puedo ver ¿Sabes? Igual es una puta mierda Y me arrepiento Lo único que no me gusta de Technology Es que creo que el rayo El rayo no aumenta de tamaño ¿No? De ninguna forma Porque si el rayo aumentase su tamaño O sea Su anchura Su hitbox Moraría un montón Vale Primero este ¿Ves? Este es uno de los bosses En los que agradezco Tener esta lágrima penetrante A falta de lágrimas penetrantes reales Pues bueno Technology Cumple un poquito su función Vale No tengo para romper esto Nos vamos a casitas chavales Tecnology cero Tecnology cero Mola Pero aquí ya no nos vale Absolutamente nada El cintol Segunda jeringuilla Tecnology cero Conecta tus lágrimas Con rayos Pero claro Tenemos un puto rayo láser Es pelunki No estaría mal Me cago en la puta Me ha empujado Me ha empujado a la bola Me ha empujado a la bomba Me ha empujado Y me ha obligado a Me ha obligado a eso Me lo va a llevar Porque cuesta siete Y puedo llevarme varios objetos Voy a tirar Mamá Mega aquí Pum Debería romper las estatuas También ¿no? Mira Hive Mind La vela negra Gracias Perfecto Creo que ha sido Una buena inversión Pero una jeringuilla Otra jeringuilla Habría sido increíble Habría sido muy top Otra jeringuilla Joder Tío De verdad Yo insisto Aquí debería haber Una posibilidad De hacer zoom Joder En serio De verdad ¿Habrá algún mod Con el que se pueda hacer zoom? Diréis No Pero ahí radica la dificultad La dificultad radica En las waves ¿Vale? En la cantidad de enemigos No el que no puedas verlos Mierda Pero bueno Es mi opinión No Es que vas muy yolo Gente Estoy jugando tranquilo Estoy jugando bien De hecho De hecho Creo que estoy jugando Bastante clean Eh Pay to play No me vale la pena A cogerlo Lo que necesito Son corazones Ya Coño Que este es el que cargaba Cuatro veces Vale Vale lo menos Hijo puta Vale Lo bueno es que la armiga atómica Esta no se mueve del sitio Le va No le doy Ahora si Buah Que poco le quito ¿No? Yo creo que me falta vida Chavales Me faltan Me faltan Me faltan Contenarios de corazón Vamos Ay mierda No le vi saltar No vi la sombra En el suelo Pam 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 Vale no menos Gracias Muy pesado eres Chico Vale bien Puerto de Ángeles Sacred Heart No podía darme nada Esto Bueno Tenía Hive Mind La cabeza de Guppy Bueno es que la cabeza de Guppy Solo invoca tres Tenía Hive Mind Pero Rotten Baby Igual no habría estado mal El libro de los muertos Buah Más Tear Delay Pues igual Un Rotten Baby No habría estado mal Teniendo Hive Mind Me di cuenta tarde En cuanto salí por la puerta Dije Ay tengo Hive Mind No puedo tío Socorro Buah chaval Que va eh No puedo pasarme este modo de juego con tres corazones No puedo Ay dios mio Vaya fail Bueno Ha sido un buen intento Espero que os haya gustado chicos Recordad lo que Recordad que apoyar el vídeo con un like Está bastante bien Yo lo agradezco de corazón Si os suscribís Si os hacéis miembros Si me seguís en las redes Todo eso es importante para mi Vale Para que este canal pueda crecer Para que yo pueda crecer como creador de contenido Y nada Agradeceros todo el apoyo Todo el cariño Comeros los cojones Sé que hay vídeos mejores que otros Sé que hay rooms mejores que otras Sé que hay rooms en las que muero Y otras en las que me los paso súper fácil Pero bueno Eso también consiste a Isaac ¿No? Ensayo y error Ganar, perder Triunfar, perecer Pero bueno Yo creo que Mientras Haya valido la pena Mientras os hayáis entretenido Yo creo que hemos cumplido nuestro trabajo ¿No? Que es que lo paséis Bien Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio Un abrazo Chao Un abrazo Gracias.